Este proyecto es la continuidad de proyectos que ya venimos desarrollando desde el año 2017 en conjunto con la Comisión de Discapacidad, que es de donde surge la idea, y la Secretaría de Planeamiento. Y en esta instancia, financiados por el Ministerio de la Provincia, acercamos el proyecto a la ciudad. Entonces, la instalación de los aros se va a hacer en un colegio primario, en un colegio secundario y en el Salón Blanco de la Municipalidad. El día de hoy tenemos una charla informativa con todos los actores involucrados, son nueve instituciones en total, dentro de la universidad y fuera de la universidad. Vamos a contar con el monitoreo del Observatorio de los Derechos Humanos y el Consejo Social, el CADA, el Colegio Normal, el Colegio Santa Cruz y la Municipalidad. Y, por supuesto, quienes venimos desarrollándonos en este proyecto, que somos el Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería. En conjunto hoy vamos a interactuar sobre este proyecto que ha sido aprobado recientemente y se han trasladado los fondos aquí a la universidad, desde el Ministerio de la Provincia. Entonces vamos a interactuar, vamos a coordinar las tareas, vamos a conocernos todos los actores, no todos se conocen entre sí, y vamos a explicar qué parte fundamental aplica en cada uno de ellos en este proyecto. Profesora, para recordarle a la gente, ¿qué son los aros magnéticos y para qué se van a implementar? Sí, los aros magnéticos es un diseño que surge del INDI, quienes convocamos en el 2017. Este dispositivo es un dispositivo para mejorar la audición de personas hipoacústicas dentro de una habitación o dentro de un área. En particular, por eso se va a instalar en algunos lugares específicos de colegios primarios, secundarios y municipalidad. Durante el 2018 se estuvieron instalando dentro de la universidad en diferentes aulas y nosotros con todo este proyecto queremos acercarle una mejor accesibilidad a las personas con hipoacusia para que se inserten en la vida universitaria, en los diferentes colegios, en los diferentes espacios con una inserción más inclusiva de lo que viene siendo hasta el momento. Y hacer un poco de nexo entre las personas con dificultades auditivas, usuarios de audífonos o implantes cocleares que necesitan en este momento mejorar su calidad de audición, su calidad de vida dentro de la universidad y de los distintos espacios públicos como escuelas públicas o distintos lugares municipales que ellos necesiten y hagan uso de este aro magnético que es lo que van a implementar la gente de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo se está llevando adelante el procedimiento de implementar esto en las diferentes instituciones que lo requieren de la ciudad de Río Cuarto o de la región? Hasta ahora estamos recolectando datos, estamos haciendo las pruebas técnicas y yo hago este nexo entre las personas para que nos expliquen, las personas usuarias de audífonos o implantes nos expliquen su manera de oír con este nuevo método, si les es beneficioso o no si están equipados sus propios audífonos o implantes con algunas técnicas que necesitan para poder usar este aro magnético hasta ahora lo estamos haciendo a modo de prueba y está resultando muy bueno porque todos realmente están sacándole fruto a esto y creo que se están sintiendo mucho más incluidos que antes. ¿Cuál es el trabajo que están realizando con la universidad en torno de la implementación de los aros magnéticos? Bueno, la verdad que es un trabajo que viene realizándose desde el año pasado, muy importante, desde aquí con el profesor Claudio Aruza, la Comisión de Discapacidad de Atención de Discapacidad aquí en la universidad y bueno, básicamente con todo lo que tiene que ver con esta implementación de tecnología de aros magnéticos que ha sido un proyecto muy importante que se ha dado a través también de personal del INTI aquí en la universidad y bueno, por supuesto se han acercado en este trabajo en conjunto con la Municipalidad de Río Cuarto para poder también tener la posibilidad de contar con esta tecnología que bueno, tiene que ver también con la inclusión de personas con discapacidad. ¿Se tiene conocimiento del número de personas que alcanzaría este beneficio de personas con hipoacusia? No tengo yo los números exactos, sí sé que la gente de la facultad hace un relevamiento cuando ingresan y hemos estado con Ivana, con la gente de directoras del proyecto, haciendo toda una encuesta entre todas las personas que tenemos registradas en la universidad como usuarios y más o menos rondará en un 2-3% de la población general. ¿Cómo ha sido receptada esta propuesta por parte de las personas con hipoacusia? La verdad que ha sido muy interesante, nosotros trabajamos en el Consejo Asesor que lo conforman todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto y la verdad que ha sido muy interesante la propuesta, incluso hemos tomado contacto desde el departamento con el señor Aguilar también, parte del INTI y bueno, hemos llevado esta propuesta y muchas otras más también que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y generar espacios inclusivos y de diversidad y la verdad que transmitiendo esto a través de las instituciones las personas están muy contentas y obviamente que sumar es un puntapié inicial pero vamos sumando mucho más espacios para todos.